No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hiciera llorar Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de Navidad, pero no de soledad Pero no de soledad, de eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que Te conocí Comencé a vivir la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía más Porque ahora pienso en ti Ay Ay Mucho más que ayer Mucho más Mucho más Yo jamás sufrí Ay Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo era muy feliz Pero desgraciadamente Ay Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te encontré Cuando te encontré Ya no quiero que me digas Si valió no la pena Ay, de haberte conocido Porque no te quiero ver Que tú fuiste muy mala Si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero No te quiero ver jamás Ya no quiero que me digas Si valió no la pena Ay, de haberte conocido Porque no te quiero ver Que tú fuiste muy mala Si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero No te quiero ver jamás No te quiero no No te quiero no No te quiero no No te quiero ver No te quiero no No te quiero no No te quiero no No te quiero no No te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!